pero que bola papi mea, papi mea el carajo se paro y la vaina toda mea y tuvo que venir despues en el lunch porque estuvo suerte que la clase despues tenia lunch a limpiar pupitre mete la biscuit que lindo que gola un clip para el señor esto sigue caído que psych y chocógan aquí ya